En Gala, emergió de la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre y poseedor de un estilo espectacular, es uno de los técnicos experimentados que ha mantenido fuertes rivalidades con elementos como artillero y supercomando. Leona, originario de Guadalajara, Jalisco, comenzó a destacar en Puebla y formó parte de la Universidad de los Guapos, que encabezó Shoken y aunque no pudo salir airoso, pudo romper la barrera y experimentar múltiples cambios de imagen. Número 8 Links Este gladiador destacó en los noventas por su buen físico y formó la tercia de los gatos, junto a Felino y Fiero, los cuales tuvieron fuerte rivalidad con destacados elementos como los metálicos, volador y misterioso. Este personaje ya contaba con amplia experiencia enfrentando a luchadores estelares y años más tarde encarnó a violencia. Número 7 Pantera Conformó una gran tercia junto a Ciclón Ramírez y Águila Solitaria. Se destacó por una gran cantidad de viajes a Japón y por mantener una rivalidad con elementos del lejano oriente y en México con el felino. Mostró una faceta peculiar al formar parte del grupo musical Los Rudos del Ritmo, una agrupación conformada por luchadores profesionales. Finalmente, fue desenmascarado en el año 2006 por Misterioso Junior en la Arena México, en un combate en jaula donde también participaron elementos como Volador Junior, Mephisto y el felino. Número 5 Tigre Blanco La versión más reciente de este personaje fue protagonizada por un elemento que destacó en el ámbito independiente conocido como Kid Guzmán, lo cual lo llevó a enrolarse en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre con gran éxito debido a su arriesgado estilo. Pero fue Pólvora quien acabó con su misterio, al desenmascararlo en un combate en jaula llevado a cabo en la Arena México, en el año 2009. Número 4 Tiger Heredero del felino, Tiger integró la tercia TRT, junto a dos grandes estrellas como son Rey Bucanero y El Terrible, con quienes adquirió gran experiencia. Participó también en la serie El Luchador y formó parte de la gira más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre fuera de nuestras fronteras, Fantástica Manía, en su edición 2020, alternando junto a eventos de gran renombre como el internacional Tiger Mask. Número 3 Panterita del Ring Proveniente de la comarca lagunera, fue un personaje que se inspiró en su principal ídolo, Blue Panther. Alcanzó una popularidad inaudita en el norte de la República Mexicana, donde se convirtió en el encargado de enfrentar a los elementos estelares de su época. Y aunque hoy en día lo conocemos como Efesto, tiempo después de haber encarnado a Panterita del Ring, también fue conocido como Safari y El Hombre Sin Nombre. Número 2 Blue Panther Es el orgullo de Gómez Palacio Durango, conocido como el Maestro Lagunero. Hoy por hoy es una leyenda viviente de los encordados y líder de los divinos laguneros. Durante su carrera, logró arrancar más de 15 máscaras y fue también el primer ganador del torneo de la leyenda azul. Trofeo que recibió directamente de Blue Demon. Ha sido condecorado también al mérito deportivo. Además de su gran legado y una emocionante batalla, donde perdió la incógnita ante el villano Quinto en el 75 aniversario de la lucha libre. Aportó al deporte del pancracio con la presencia de tres herederos, Blue Panther Jr., Black Panther y Cachorro, que fue presentado recientemente en Sociedad. Número 1 El Felino Integrante de la dinastía Casas, Felino destacó por su agilidad y conocimiento en el mundo de la lucha libre, lo cual lo llevó a vencer en duelos de apuestas a luchadores como Ciclón Ramírez y Justiciero en los años 90s y a ser conocido como el luchador más rápido de México. Participó en la serie El Luchador y destacó como integrante de La Peste Negra, al lado de Mister Niebla, Negro Casas y Bárbaro Cabernario, con quien tiene pendiente un duelo de cabellera contra cabellera a efectuarse en el homenaje a Dos Leyendas 2020, que se llevará a cabo en una fecha por confirmar.